¿Listo? Para allí ¿Los mismos valores? Si, los mismos valores, miren, ya tienen a C Ya tienen a A E, tan, normas, normas, normas Seno, claro El único reto es que calculen el seno entre los vectores Pero si no tengo beta ni alfa No hay problema Lo reto Háganle, calculen el ángulo ¿Cómo? Y entonces Calcuren el ángulo recta entre los dos vectores que les di Y eso se puede hacer facilito Facilito, profesor Gracias por ver el video Ah, no, es que mira, acá hay algo interesante Yo hice un dibujo en R2 Pero eso no quiere decir que eso no funcione para R2 Eso quiere decir que funciona para qué Para que sea ¿Estamos o no? Entonces, esto también calcione en R3 Tienen que averiguar el ángulo entre los dos vectores que les di yo en R3 ¿Listo? Profe, ve, como me hago difícil Vale pues De lo más dañado muy ¿Qué va a salir de R3? ¿Qué va a salir de R3? Capito ¿Qué va a salir de R3? ¿Qué va a salir de R3? ¿Qué va a salir de R3? Capito ¿No podemos girar? ¿Qué? ¿Número de qué? La tensión de números tiene que dar La manitud, ¿no? ¿Es için? Este producto cruz no tiene que dar la manitud de EZ ¿Listo? ¿Sigo? Ah, el ángulo ya lo calculó ¿Cómo voy a cocinar? ¿Por qué a cocinar? Profe, para hallar delta es beta menos alfa Digo, alfa menos beta Para hallar delta ¿Cómo, cómo? Para hallar delta es alfa menos beta Hay un problema, mi hermano Es que estás pensando en ese dibujo ¿Por qué piensas en ese dibujo? Si ese dibujo no representa la situación que tú estás trabajando Es decir, esto es un espacio en tres dimensiones ¿Estamos de acuerdo que esto es tridimensional? ¿Dónde hay esos manes? En un espacio por acá, donde no sé Lo cierto es que los manes Los dos juntos forman un plano ¿Sí estamos? Los dos vectores si uno los pone forman un plano No importa cómo estén dispuestos Siempre formarán un plano Entonces el ángulo que uno le pide es un ángulo Que se encuentran Cuando los dos vectores se encuentran en el mismo plano Es decir, vi en este plano Hagan un acto de fe Esto es un plano Entonces, aquí hay un espacio R3 Vamos a pintar un espacio R3 Y les digo a quién me refiero Entonces, este es un espacio R3 ¿Sí estamos? Los manes viven en ese plano ¿Qué sé yo? Los manes viven en ese plano Siempre los vectores Podrán formar un plano Con toda seguridad Y a eso se los enseñarán O se los enseñó el profesor de alivio de alinear ¿Sí estamos? Entonces los dos vectores están dentro del plano ¿Estamos? Al estar dentro del plano En ese plano Tienen un ángulo entre los dos ¿Estamos? Y ese es el ángulo que nos piden a nosotros ¿Estamos? Y particularmente el ángulo más pequeño ¿No? Porque aquí también podría haber otro ángulo Pero generalmente se usa el ángulo más que Más pequeño entre los dos vectores ¿Sí estamos? Es el ángulo más pequeño entre los dos vectores Entonces eso es importante que Que lo tengan presente ¿Está claro? O sea que usted no puede averiguar Digamos delta entre esos dos vectores Fácilmente haciendo un alfa menos un beta Porque es que saber quién es alfa y quién es beta En ese modo es complicado Entonces uno sabe quién es alfa y quién es beta Precisamente ¿A cómo? Es que ¿Uno sabe o no? Uno no sabe Pero eso es respecto a quién A X A Y A Z Porque es que el problema es Uno puede calcular ángulos de un vector respecto a quién Miren este vector Ángulo respecto a quién Al plano O ángulo respecto a quién A X O el ángulo respecto a Y O respecto a Z ¿Tú callar todos los ángulos? No, qué infierno Para eso hay tecnología de punta Para eso uno tiene tecnología salvaje Para no desgastarse Sumando o restando ángulos Al momento de querer averiguar el ángulo Entre un par de vectores ¿Estamos? Ah, claro ¿Sí estamos? Uno no se tiene que desgastar Porque si no uno termina eliminado Justicia para todos ¿Listo y preparado? ¿Ya te ocurrió el ángulo entre los vectores? ¿Ya no está allá? ¿No? ¿Qué parte? Allá hay los medios de libro todo listo El viejo Alberto tiene listo el ángulo calculado ¿Lo está buscando todavía? ¿Qué cosa? Ah Bueno, échale cabeza ¿Sabes qué recomiendo que hagas? Si quieres hacerlo, sí está bien Pero entonces Tienes que buscar el ángulo lineal Coge un ángulo lineal Y mirad cómo es que se calcula bien la ecuación de una recta Daba un vector ¿Estamos? Y así lo puedes hacer más fácil ¿No te desgastes ahí? Bueno, muy bien Entonces ¿Quién ya tiene el ángulo calculado? Entre los dos vectores ¿Sólo tengo una víctima en este salón que ha calculado ese ángulo? ¿Nadie más ha calculado ese ángulo? ¿Qué pasa con el ángulo? Si es algo muy sencillo de calcular Amigos, ¿están conmigo? Queridos hermanos Solo tengo un hermano En la misma visión Utópica Del cálculo vectorial Nada La ventaja del cálculo vectorial está en eso Miren Por ejemplo ¿Aquí no podría esperar el seno del ángulo? Sí Si usted tiene el seno ¿Tiene el ángulo o no lo tiene? Sí, obvio Pues claro Si uno tiene el seno del ángulo No tiene al ángulo Lo tiene capturado Arco coseno y los vidrios ¿O no? Ah, no mentiras Es que no tengo el producto cruz Tengo ese producto punto Mi hermano ¿Usted tiene el coseno? Sí ¿Lo tiene capturado? Sí Usted tiene el ángulo ¿Estamos o no? O sea que ustedes tienen formas De calcular el ángulo Entre los dos vectores Ya sea con el seno O ya sea con el qué Con el coseno Pero el que se puede Es el qué Se puede, ¿no? ¿Para qué se van a poner A mirar ángulos allá exóticos? Miren Cuando uno enseña Por ejemplo Hay una cosa bien interesante Uno enseña una cosa Que se llama Ley de Coulomb O si quieren Ley de gravitación universal Y uno le dice a los chinitos No le dice a los chinitos Mire Aquí hay una esfera Y allá hay otra esfera El sistema de referencia Está en la puerta Calcule la fuerza Que se hace en esas dos esferas ¿Estamos? Y la gente Si lo quisiera hacer Como su profesor Le enseñó a usted Que en el eje X Que en el eje Y Por componentes Pues va a sonar feo Le dará el día de la madre En otro baño Y seguramente Estará el problema Resolviéndolo Porque se requieren Muchos ángulos Pero si usted sabe Cálculo vectorial ¿Usted qué? Lo hace Segundos Mi hermano Por eso es que Hacer esto de vectores Es útil A veces a uno le enseñan vectores Por eso es que a mí me gusta Cuando le enseñan a uno mecánica Le enseñan vectores Y lo primero que el hermano hace Es enseñar leyes de Galileo Y nunca volvió a usar los vectores Me dice joder Entonces ¿Para qué me enseñó vectores? ¿Estamos? Entonces nos vamos a ver Que este curso Si lo podemos rayar Solo con qué? Con vectores ¿Estamos? Los listopidas Bueno ¿Quién digo yo? ¿Quién digo yo? Voy a hablar de la mamá O mi hermano Ya Listo Ese señor está inspirado Me tiene que dar la mamá ¿Cierto? Sí Entonces Vea Déjame Listo Entonces No ahora Esto es lo que necesitamos ¿Cierto? Sí Esto Y ya lo Ya le hiciste El arco tan Sí El arco ¿Ceno? ¿Cuánto dio a la mamá? ¿87 grados? ¿Entendó cuánto es 3? Uy Sí Revisalo con canón ¿Cómo el chico? Pero ¿Qué usó? ¿Coseno o seno? Ceno ¿Ceno? ¿Y este más que usó? ¿Ceno? Sí ¿Ceno, no? Listo Escribe los números Escribe los datos Y ya miramos Y verificamos Si es un error de cálculo Revisame que tienes Tu calculadora en DEC O lo tienes en RAT Listo Entonces estamos igual Ya toca mirar A ver qué pasó Luego Si usas los mismos números Y todo ¿Cuánto dio el ángulo? ¿31? ¿Cuánto? A 31 ¿31? Este man dijo que le daba 80 y algo Y a este señor le dio 70 y algo Pero si le da la operación A la Ya miramos Primero miremos Que mi amigo calculó La norma de A Con el pitagorazo En un espacio euclidiano A mí sí me da La magnitud de C Es 16,4 Y de ahí está Sí Listo Sí ya Muy bien Listo Eso Miremos qué hace el hombre Y ya discutimos ¿Qué? Mami causa ¿Todo bien o no? A ver A ver Rayo mamá ¿Está lastido? ¿Cuánto le dio 80? ¿En qué? ¿Qué? ¿Se le dio o no? ¿Cuánto le dio 80? ¿Está perdido o qué pan? No Listo Entonces ¿La norma de A Les dio a todos Raíz de 14? Sí Perfecto ¿La de B Raíz de 21? Sí Listo ¿Y la norma de De C Raíz de 2,29? No 2,69 Señores 2,69 Tal vez podría ser Tu error flotante En el cálculo Listo Entonces ahora pongan El 2,69 Allá Ahí sí cambia Esto venga ¿Pero cómo salió eso? Eso que está usando Eso de arcoseno ¿Eso de dónde salió o qué? Ah pues despejado Ahí está Listo Entonces despejó esa ¿Estamos de acuerdo? Pero eso se ve terrible Mi hermano Me pongo nervioso Arcoseno va antes De ese De No, no, no Ah No Que eso no es lo mismo Miren que ahí es importante Eso es como decir Poner Miren imagínense esto Para que se rían un rato De la idea de mi amigo Pilas Decir seno De teta No es lo mismo Que decir teta seno Aló ¿Es lo mismo o no? Entonces Hay que decir No es Claro Porque es que eso Es un argumento ¿Me entiendes? Entonces el argumento De la función Arcoseno Es ese argumento ¿Me entiendes? Entonces tienes que tener cuidado Porque eso no es conmutativo ¿Listo? ¿Listo? ¿Y cuánto dio esa vuelta? Ahora sí 73,04 Meta esos datos Ahí mi hermano Que yo presento Que usted usó el 229 Por alguna razón Que presento ¿70 y qué? 73,04 73,04 grados 73 73,04 Eso dijeron Pero eso es Entonces dicen que delta Es 73,04 grados 0,04 Ah, 0,4 Ah, chaval Ah, no Es que tengo que tener Que equivocé 73,04 grados ¿Sí estamos? Sí Listo, muy bien Entonces ya tenemos El ángulo Entre los dos vectores ¿Listo? Claro que Particularmente Para este caso Me lo ha gustado Porque obviamente El uso arcoseno Pero es que Como la pregunta Era clave La pregunta era Demostrar o comprobar Que A cruz B Es norma de A Norma de B Seno de delta Pues la idea No era usar esta Como verdadera Ah, no ¿Me hago entender? No era usar esta expresión Como verdadera Para despejar algo de ahí Sino la idea Era usar el producto Punto Para hallar el ángulo Y teniendo el ángulo Reemplazarlo acá Y luego comprobar Que la norma De A cruz B Nos daba la norma De quién? De C ¿Me hago entender o no? Eso era lo que quería Que hicieran Porque si Ustedes asumen Esta como verdadera Entonces no pueden Demostrar nada Respecto a ella misma Porque no No pueden mostrar Que algo es verdadero Partiendo de ese mismo ser Que es lo que a veces Pasa con la matemática Que es lo que les decía a ustedes Tratar de demostrar La existencia de uno mismo Es de uno mismo Y muy complicado Uno necesita que otro Garantice que uno está Que existiendo Para cualquier efecto Miren videos de epistemología Y se van a fritar Con esas ideas ¿Pregunto? ¿Está claro o no? ¿Sí? Bien Si yo Y venga mi hermano Es que tenía un error yo Pero si le dio la norma ¿No? O sea Si comprobaron que A Norma de A Norma de B Seno de delta Si a la norma de quién? Sí Del vector C ¿Están de acuerdo? Eso es una verraquera Ahora miremos una cosa ¿Qué representa eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se consume? Vamos a pintar un dibujo En R2 Para que se entienda Si estamos Pero también funciona Para efectos de RQ 3 Si estamos Entonces miren El dibujo que les pinto Es el siguiente Tenemos estos dos vectores Si estamos Y tenemos un ángulo Entre ellos Que muy originalmente Hemos llamado Delta Recuerden Que su profesor de álgebra lineal Le puso teta Usted me hace un favor Y a su profesor de álgebra lineal Le escribe teta Que el profesor de física Puso delta Pues usted al profesor de física Le pone delta O lo que sea Si estamos Ya es ángulo ¿Está claro? Bien Entonces miren acá Aló Miren acá Entonces dice lo siguiente Miren ¿Qué representa eso En este juego? Supongan que este es el señor A Supongan que este es el señor B Y si ustedes se recuerdan bien Uno puede tratar de crear aquí Un famoso triángulo que Rectángulo Si estamos Donde aquí se nos forma Un ángulo de 90 grados ¿Están de acuerdo? Aquí está el producto punto ¿Están de acuerdo? ¿Qué sería esa Esa distancia? ¿Qué sería la sombra del vector? ¿Si estamos? Pero si yo tengo este vector Y le pongo el seno El ángulo ¿Qué estoy viendo? La parte en Y La parte en Y O sea este pedazo Si estamos Entonces miren Lo que nos da El producto cruz Gráficamente Es la distancia Que hay entre Un punto de un vector Y otro vector A los sistemas Nos da la distancia Perpendicular Entre los dos vectores Si estamos Miren Esa distancia Es la que nos está Obotando el producto ¿Qué? El producto cruz O sea que acá Nos ve el producto punto Y aquí nos da El producto ¿Qué? Cruz Cruz Pero ojo ¿Qué? Norma Norma Señores Porque no es el producto cruz Es decir Porque el producto cruz Da un vector ¿Estamos? Nos da una ¿Qué? Norma Norma O sea la distancia ¿Estamos de acuerdo? Nos da la distancia ¿Se acuerdan que yo había dejado Un problema? Yo había dejado unos problemas Y no se me olvida Además de los problemas Del famoso taller De unos problemas Por allá escritos Que dije Calcule en tal Calcule en Pascual Por ejemplo Calcule en el área De tal figura ¿Se acuerdan? Es más fácil calcular El área por ejemplo De un paralelogramo Usando el producto cruz Que usando el producto ¿Qué? Punto ¿Por qué? Porque al producto cruz Le dicen a uno Miren por ejemplo Le dicen a uno Calcule en el paralelogramo Que se formó aquí el área Píjelo Píjelo Entonces yo hago el paralelogramo Y me dicen Calcule el área Y entonces uno dice El producto cruz Da la respuesta Porque el área es Base Por altura ¿Tiene la altura? Les presento la altura Entonces si usted tiene La base y la altura ¿Tiene el área de qué? Del paralelogramo ¿Se van a entender o no? Funciona el juego Para calcular áreas Mejor el producto ¿Qué? Cruz ¿Regla de la mano qué? Derecha Por ejemplo acá Miren la cruz B Vector ¿Qué va para dónde? Para allá ¿Se lo pillan? Entonces ese es el truco Así se ve gráficamente El producto cruz Digamos en R2 Nos determina distancias Entre vectores Distancia perpendicular Entre vectores ¿Estamos? O sea que si uno Llama a esto Distancia perpendicular Que la puede pintar así La otra la llamada Proyección esta La llamo distancia perpendicular Entonces yo podría hacer lo siguiente Podría escribir Que el producto cruz Se ve así Y ustedes me dirán Si, si o no La norma De A cruz B Va a ser igual Ojo Recuerden que este pedacito Esto es Norma de A Ceno de delta ¿Están de acuerdo? Esta altura Y solo nos queda Norma de B Entonces Me quedaría Distancia perpendicular Por Norma de B Esto sería La norma de A cruz B Distancia perpendicular ¿Por quién? Por la norma de B Que sería esta distancia Por la norma de B Pregunto ¿Está claro eso? Geométricamente hablando Viendo el matacho ¿Listo? Ya vamos a hacer el siguiente round Mirar cuáles son las aplicaciones De quién Del producto cruz ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se utiliza El producto cruz? ¿Estamos? ¿Particularmente en qué cosa? Pues en nuestro lindo ámbito ¿Cuál? En de la física Señores Sigan siendo felices Como lo soy yo Con este asunto Amigos Policina en paz